El solsticio de verano, un fenómeno astronómico que marca el inicio de una nueva estación, llega a Colombia. Según los expertos, ocurrirá este 21 de junio y traerá consigo cambios significativos en la duración del día y la noche. Durante este evento, la inclinación del eje de la Tierra provoca que el hemisferio norte se encuentre más expuesto a la radiación solar, generando días más largos y noches más cortas. El solsticio de verano es un momento de gran importancia para diversas culturas alrededor del mundo, ya que marca el comienzo oficial del verano y simboliza la renovación y el renacimiento. En esta ocasión se celebra la noche más corta del año, en la cual el sol alcanza su mayor altura en el cielo y ofrecerá su luz durante más tiempo. En Colombia, el solsticio de verano se vivirá de manera especial en diferentes regiones del país, desde la costa caribeña hasta los valles de los Andes. Los colombianos podrán disfrutar de días más largos y aprovechar al máximo la energía del sol. Además, este fenómeno marca el inicio de una temporada de clima cálido y propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes acuáticos y disfrute de las playas. Expertos recomiendan aprovechar este momento para conectarse con la naturaleza, apreciar la belleza del entorno y reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. El solsticio de verano es un recordatorio de la influencia que tienen los ciclos astronómicos en nuestras vidas.